Un niño de la nieve que vivía con su familia, me dijo que los hombres de nieve Yo soy el hijo de nieve, y me llamo Soñador Yo soy el padre de Soñador, y me llamo Odo Yo soy la mamá de Soñador, y me llamo Caterina Y lo sabían que salen los amas de malos, y a mis padres de Dios Y te explico Exploador, como su lugar, conocía toda la montaña Soñador, y me llamo Caterina A ver los niños que salen de los astiados Que no hay que hacer Un niño que salen de los astiados Y me llamo Caterina Y me llamo Caterina Y me llamo Caterina Más de las cosas Y me llamo Caterina Más de las cosas Cerco Minuto Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. Si, esperadme gustar los dos. Pondrá también el canto de zian y cuádo el canto. El canto con el sueno del mar. Pondrá también la nuestra bahía, abajo por la nieve, igual que los niños de cañón y hueso. ¿Puedo? Puedo. ¿Puedo? Puedo. ¿Puedo? ¿Puedo? Puedo. 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 Un día sin amor, no había, no sol. No iba nadie, nadie que la volvía. El otro día viven y nos hemos observado de nuevo los niños y familia que eran la clave. Y eso es todo el mundo a pasar ya no mar. Y él nos llamó Tierra. El medio de la cancha es la nieve. Pero no se mueran la norma no se trata de la muerte. El amor de la zona es el derecho al ser suиться. ¿Vamos a ir en el camión del hotel hasta el tren? ¿Vamos a ir en el camión del hotel? 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 El señor, su amenaza, en mi corazón, es su mamá. Mamá. Son y por favor, 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 son y por favor. ¡Ole! ¡Ole! Gracias.